avanza la luz, se va a escapar, se va a escapar el chico, le comete falta a Hernández de atrás le comete falta a Hernández de atrás, el árbitro que da continuidad al fútbol y luego, y luego, le pita una falta al hombre de la luz lo que vi es que Lucas Hernández lo perseguía, lo que vi es que Lucas Hernández no llegaba lo que vi es que Lucas Hernández de alguna forma lo manoteaba al elemento del equipo de la luz cuando quería escapar Quintana, larga carrera de Quintanita lo cierto que, ahí se salvó el conjunto carbonero, no piso pierna firme Quintana sí señor, para mí hay falta en el arranque de la jugada de Mancilla que es el que lo toma de la camiseta, si se dejaba caer el futbolista Quintana bueno, ahí podían haber pitado la falta afuera, incluso hasta penal después le termina cobrando una falta que es cierto, es dura contra Cristóforo pero lo tiene sujetado, la verdad que el arbitraje ha sido muy malo sí, dirá la Gijones, se acompañan por un momento en familia con amigos sí, dirá la Gijonesa con el respaldo de Bodegas Valente el primer tiempo no fue bueno, el segundo tiempo arranca con mucha incertidumbre ahí protesta Payas, que ahora ve el cartón amarillo que surge del bolsillo superior izquierdo del árbitro Javier Férez sí, se le ha ido el partido de las manos, Férez, eh ha dejado que se desvirtúe el partido a mí me llama la atención que del VAR no lo llamen para revisar la jugada por lo menos, claro, si es afuera es falta por ahí no tiene que intervenir el VAR, pero que la falta existió no me cabe duda bueno, y aquí busca otra vez la luz al piso y abajo marcando la sacó Coilo, se mira la luz, puede estar el primero, llegó, tiró, qué débil el remate qué débil el remate cuando atropellaba justamente en una cosa con rollón ni una cosa ni la otra, lento remate de eso Castillo no tiene problemas para quedarse con la pelota Cardoso y otra vez empieza a perder Peñarol la pelota, y otra vez la luz empieza a llegar sobre el arco rival es cierto, no genera peligro, no es profundo, pero Peñarol hasta el momento nos da pie en bola y cuántas imprecisiones, y cómo pierde la pelota, y cómo la recupera la mitad de la cancha de los Santos conjuntamente con Porcile, Porcile con de los Santos, de los Santos se refugia más atrás para que arranque contra el lateral derecho, Rodrigo Viera si usted compra para viaje, euros reales o pesos argentinos, si le sobran cambio Misiones se los toma la misma cotización que los compró únicamente en 25 de mayo Misiones, teléfono 29-17, 29-17 qué buena pelota para Rollón, qué buena pelota para Rollón llega, tira, 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 al piso va marcando, al piso va marcando el hombre de la luz que luego se deja caer ahí va Coilo, que sale contra la izquierda era Menuso que también luchaba, cayó el hombre, el carbonero, tiro libre, Mirasol en su campo de juego con tu tarjeta, Fuserica mal, para Bentancur, no sé, para mí, va a tocar Bentancur va a tocar Bentancur, pelota que se va perdiendo afuera al córner, al córner, hay un tiro de esquina que favorece a Pañarol trabajadores en pie de lucha, Basisusa, rechaza, despide, un justificado de un trabajador arriba los que luchan, Basisusa, ruta 1, estique gol, 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 de Pañarol Cristóforo se llenó las piernas derechas de pelotazo Cristóforo, hermoso, no pudo hacer nada Ramiro Méndez vino en centro y en el juego aéreo y que el que se equivocaba la pagaba caro no le sacó la luz dos cabezazos de Pañarol la pelota le quedó a Cristóforo que de frente le metió el zapatazo a pierna derecha pasó a ganarlo Pañarol el partido cuando estamos llegando a los 14.30 de este segundo tiempo Cristóforo, la cara del gol la alegría de Pañarol a la salida de un tiro de esquina un centro bien servido al corazón del área el punto penal donde tiene que mandarse la baja Menoso, la pelota la termina rebotando Pentancur hacia atrás y aparece Cristóforo de pierna derecha para darle como venía para poner el esférico contra el parante derecho para que Peñarol que jugaba rematadamente mal pase a ganar en el campo de Maldonado el Carbonero en la primera llegada efectiva sobre el arco marca el primero Es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal ¿Y qué es lo que quieren inventar? No, 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 no acá el bar tiene que intervenir ¿Y qué es lo que quieren inventar? No, no, no Ay, Ferez No, no, no Ay, Ferez No, no, no No quiero inferir absolutamente nada pero Ferez en trabajo realmente de corte discreto lo manejaba Vega justamente que se mostraba realmente muy errático Esto tal vez no termina aquí Si es llamado por el VAR No, no, pero ahí lo está chequeando el VAR Lo va a chequear el VAR Lo va a llamar el árbitro y le va a decir venga que está la corre Bueno No, no, no De ninguna manera Bueno, vamos a ver En primera instancia la tarjeta roja ya salió del bolsillo del árbitro Ferez Momentáneamente Peñarol está quedando con 9 Hay un penal para la luz El VAR está chequeando y el árbitro lo va a ver Claro Y se va a retratar el árbitro y va a decir perdón, me equivoqué Y deja el pito y se va La roja no corre Pero no puede cometer semejante error Ferez Bueno Porque no hay ningún contacto por más que vaya mire desorbitado como diciendo que están pasando ahora Ahí está la jugada Claro, cuando Ferez vea eso que no hay nada que no hay nada una pelota que va dividida y es dividida porque va para uno y para otro no sintió falta no sintió penal no sintió agresión pero la última palabra la tiene Ferez El VAR lo llamó el señor Diego Dunayek está al comando del cuadrilato la patallita Sí, acá lo que pasa con el brazo derecho se apoya sobre el hombro del futbolista de la luz Bueno pero van a esperar la puesta al viril Está bien pero pará déjame terminar de explicarle a la gente de ninguna manera es penal de ninguna manera hay agresión de ninguna manera amerita una tarjeta esto no hay absolutamente nada acá está revisando luego el VAR no sé qué tanto tiene que verlo porque la verdad no encuentro explicación Y sabe lo que pasa que va a tener que inventar la plana si es que lo hace entonces necesita un montón de recursos técnicos para verlo en más de una oportunidad y poder confirmar para cobro penal cobro penal Vamos a ver Qué confuso que está todo No, no, pero pitó penal Bueno, qué confuso que está todo Lo cierto que lo cierto que Ferés bueno lo cierto que Ferés está pitando la pena no sé si hay tarjeta roja para menos Claro Sí, claro La roja está agretada La roja se podía quitar si ante la revisión del VAR el árbitro entiende que no hay pena y muestra a la roja y dice esta no corre Claro, pero Lo termina expulsando No, no pero acá hay un grueso error de Javier Ferés Madre mía Los arbitrajes del fútbol uruguayo Lo quiso salvar el VAR y se enterró solo Ferés Se equivoca Peñarol queda con nueve Peñarol queda con nueve y el penal a favor de la luz Sí Y a faltas de seis minutos se queda con dos jugadores menos el conjunto obrineros Un error gravísimo del árbitro Bueno, señores cuánta tela para cortar cuánto se va a conversar de esta y de otras jugadas en este partido en otros partidos evidentemente el arbitraje del fútbol uruguayo no es bueno tampoco es bueno el fútbol pero lo cierto y lo concreto es de que no hay un tema que el VAR vaya con una pullatura este mediante para corregir cosas Bueno, señores Cardoso por la heroica la luz por el empate el partido tiene 85 minutos va a llegar Rollón va a llegar Rollón el potente Rollón ha hecho buen partido Rollón acá va a llegar Rollón de pierna derecha 84 con 45 el partido está 1 a 0 para Peñarol llega Rollón llegó tiró ¡Gol! 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 de la luz Rollón gol de la luz Rollón que bien ejecutado Cardoso voló al palo izquierdo Rollón la colocó contra la derecha voló Cardoso para un lado la pelota para el otro Nicolás Rollón pone el 1 a 1 bien ejecutado por Rigolás Rollón en un penal que no debió sancionarse un grueso error del árbitro Férez que pita penal lo revisa en el bar y mantiene la decisión poco le importó al número 9 de la luz que de pierna derecha la puso contra el palo derecho para que la luz que no merecía estar perdiendo igual el partido era el Maldonado es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal el replay señores frente a la pelota creo que está Sabatán Rodríguez ¿no? el número 8 del conjunto Carmonero lo cierto que un penal realmente increíble de Ramiro Méndez cuando Peñaluel protestaba una pelota que pegara una mano de un hombre de la luz el guardameta abandonó los tres caños se clavó de cabeza a buscar esa pelota y se llevó puesto a Pedro Milán que primero protestaba y luego vio que esa pelota quedaba bollando la fue a buscar y lo bajaron señores hay un chequeo del tiro penal del bar luz óptica visión porque tus ojos merecen óptica de confianza lentes de contacto receta les subió el tifo no se atendida por el grupo de dueña estamos en las piedras generar tiga 695 pasito de la vía buscanos en internet no me llamanos al 2364-6206 algo para aclarar algo que usted haya visto no si hay un penal y si esto se hace cronológicamente para mí penal antes penal antes con la mano el de la mano pero son esos penales que a mi parecer yo no los cobro porque te pegan de ahí al lado te dan la manito pero Bermúdez no se trata que vos los cobres se trata que el reglamento lo marca no no cambiamos el reglamento entonces nos discutimos esto sabe lo que pasa que el reglamento marca muchas cosas y en el mundo entero esto no es un tema uruguayo en el mundo entero hay manos que no te la cobran otras que te la llevan unas que sí otras que no entonces metieron el VAR a santo de qué sin lugar a arreglar complicó todo más el árbitro Férez sigue escuchando las indicaciones de Diego Dunajet que es el árbitro VAR bueno acá voy a ir a algo ¿no? se tiene que guiar por el penal que cobra él porque el primero no lo vio ahora si el primero lo desestima y este dice que no corre cerra y vamos nos vamos todos ¿no? no, no, no ustedes se me muevan acompáñenme en el comentario por favor venga señores hay un penal que no está todavía convalidado por parte del árbitro Férez que sigue conversando qué es lo que estarán buscando parecería ser que todo fue tan claro pero lo cierto que Férez me parece que va a ir al VAR a ver la camarita no, no, no bueno buscaron 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 la falta la va a cobrar el 8 hablado de Sebastián Rodríguez Peñalol que busca el segundo llega a su Rodríguez tiró ¡Gol! 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 de Peñalol Sebastián Rodríguez el remate potente al palo derecho del guardameta Méndez que voló contra la izquierda va ganando Peñalol el partido tiene 92 dos minutos de agregado hay que ver en el cartel indicador porque esto tiene mucho más notablemente ejecutado por Sebastián Rodríguez le pegó arriba sobre el ángulo superior derecho inatajable para el guardameta Ramiro Méndez que es el responsable de que Peñalol pase a ganar en el partido las cosas como son comete un error garrafal poco le importó Sebastián Rodríguez remató fuerte derecha cruzado al palo diestro y Peñalol que hacía poco en el encuentro está ganando el Maldonado bueno señores el partido cuando no parecía empezó con lluvia de goles sobre el cierre sobre el final hay seis minutos de agregado en el dos en el minuto dos de agregado apareció el segundo tanto para Peñalol convertido mañana en la ejecución del tiro penal por Sebastián Rodríguez abrió la cuenta Peñalol por el intermedio Ferreira tiro libre para la luz que va a buscar el empate en defensa de todos los viáticos general vial y viático Maldonado establecer criterios claros de redacción cobro etcétera es un capiz está jugando con nueve Peñalol porque vio la roja Hernán Menose también vio la roja Sebastián Quistróforo sanitaria WM insumos estudo para sanitaria más artículo electricidad de Barracas seguimos en las redes pedidos y envíos al 093-402-803-102-507-97-44 abierto lunes y sábados esperamos al costado la sede de nubios sanitaria WM insumos tremendo tiro libre muy peligroso Peñalol con nueve dos expulsados Cardoso que ajusta la única oposición que la de Valentín Rodríguez va a venir el centro busca varios la luz puede estar en empate llega al centro tiró ahí la sacan varios no pueden la va a sacar Peñalol tiró y al córner al córner para el manotazo de Cardoso el manotazo de Cardoso que no alcanza levantó el remate justamente el hombre de la luz cuando buscaba el segundo lo tuvo tuvo un empate bueno es increíble que mal que le ejecutó la luz esta pelota hay un hombre en la media luna libre dos hombres libres tres hombres libres porque tiene superioridad numérica sin embargo decidieron tirarla al corazón del área le erraron a la pelota para sacarla y después le pegaron rematadamente mal por el área horizontal había otras opciones leyó mal la luz si señor leyó mal pero la desesperación también la leyó mal Rack que largó un zapatazo que se quedó sin pelota pudo haber pasado cualquier cosa la luz se vino por el empate el partido tiene 94 94 con 30 le falta un minuto y medio del compromiso lo está ganando Peñalol 2 a 1 tu mayorista punto inu un celo proveedor encontrás volúmenes disponibilidad de productos la mejor calidad de relación precio asesorate por whatsapp al 098 560 356 entrega hace menos de 24 horas llamarnos al 299 en nuestra tienda de mayorista punto inu entendemos lo que hace y sabemos lo que hacemos se defiende como puede se defiende con lo que tiene Peñalol que con 9 elementos pasó a ganar el partido con 9 elementos se está jugando el último minuto de este compromiso trabajadores en pie de lucha base y susa rechaza despido injustificado de un trabajador arriba los que luchan base y susa ruta 1 este que pixenete el mejor guionista podía armar esta película increíble quedar con 2 hombres de menos tener un penal a favor una volada del guardabeta que no tenía periodo contra su barco y barrió a Pedro Milán se viene la luz llegó tiró Cardoso contra el costado la busca Rollón levanta en el centro pasó a todos está el gol 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 de la luz Machado gol de la luz Machado dio rebote Cardoso la pelota la fue a buscar un elemento contra la derecha metió el pase atrás y Machado con el arco descubierto decreta el segundo tanto ser empate la luz cuando el partido muere cuando el partido no le queda nada pasó a empatar este partido señores increíble lo que nos para el final del encuentro Machado fue a buscar una pelota primero un remate de media distancia le pegó Hernández dio rebote Cardoso como tantas veces hacia un costado un remate de casi 40 metros Cardoso la voló hacia el costado la corrió Rollón la mandó al corazón del arco y Machado solamente tuvo que empujarla para que la luz en el momento que se moría el encuentro saque un punto importantísimo al Maldonado es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal realmente épico el CDR de este partido este partido que está empatando la luz en dos tantos por bando ganaba Peñarol con gol de Cristóforo a los 40 del segundo tiempo el penal que convierte justamente la luz puso el partido 1 a 1 aumentó luego mediante ejecución del tiro penal también el volante carbonero Sebastián Rodríguez y lo acaba de empatar Machado la luz y Peñarol en 97 minutos están 2 a 2 con tu tarjeta Fusieres Cavale tenés un montón de beneficios 50% descuento en entradas pop y refresco en todos los cines asistencia en viajes en toda la región 40% descuento medicamentos como que todavía no tenés tu tarjeta de crédito Fusieres Cavale pedila ahora sin moverte y sin demora solicitala por whatsapp a 091-850-006 somos Fusieres ahí está el penal que cobraron en favor de Peñarol el primero no la barrida de Méndez el primero usted dice que no en la mano ahí está repetición del bar en la mano no fue no fue cuando sale despaurido el guardameta y comete el penal contra Pedro exacto y ahí después el árbitro pita el segundo el penal es el primero el partido tiene 97-30 será el último minuto del juego habrá que ver con lo que indica el árbitro Feren que ha tenido un trabajo realmente irregular domina la luz va a buscar el tercero juega con 9 Peñarol anticipa y corta en el fondo Permilán lucha otra vez el equipo de Aires Puro por intermedio de Quintana Quintana que tira al medio la luz que se viene tiene tiempo es la gran interrogante tiene fuerza sí señor juega con dos elementos más si usted compra para viaje euros real y su peso argentino si le sobran cambios de emisiones se los toma la misma cotización que los compró únicamente 25 de mayo emisiones teléfono 29-17 29-17 levantan el centro Machado que la quiere bajar no sé qué es lo que quiso hacer la pelota en forma defectuosa le pegan su botín de pierna derecha se pierde por la de fondo y va a salir Cardoso para el carbonero si tu coche se rompió tu cheles cuenca te lo arregla chapa pinturas con cabina presionizada electricidad de mecánica generada cheles cuenca napalmira 18-90 0-95 9-21 596 parecía que lo ganaba Peñarol por el tanto de penal ejecutado por Sebastián Rodríguez lo empató lo empató justamente Machado para el conjunto aires puro que ahora busca el encuentro tiene 98-30 avanza el conjunto aires puro busca la luz abierto contra la derecha va a Rollón se viene a Rollón va a levantar el centro ahí lo tiene lo tiene llegó tiró 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 gol 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 de la luz Quintana gol de la luz Quintana del partido seguía en juego llegando a los 99 minutos Quintana haciéndole slalom como en la nieve Quintanita clava al tercero lo va a ganar a luz señores increíble el partido siguió un par de minutos más y Quintana ante una pasividad enorme del fondo de Peñarol en la última jugada del encuentro lo perdía 2 a 1 lo pasa a ganar 3 a 2 estupor aquí el mal donado cae el campeón de la apertura la luz se encendió en toda su máxima presión Quintana dice que la luz gana 3 a 2 es otro golazo de Super Fútbol en Radio Cristal del Uruguay respira cristal para de la luz para de la luz Gracias.